Bueno, voy a empezar a presentar a Adam Cheborsky, aunque la convocatoria indica que no necesita mucha presentación. Adam Cheborsky es uno de los politólogos más influyentes del mundo. La importancia de sus contribuciones no tiene que ver con la amplitud de los temas que ha cubierto. Su muy prolífica producción académica se ha enfocado casi exclusivamente en la democracia. Por ello nos sorprende, aunque es prueba de su agudo sentido del humor, que su conferencia se titule simple y llanamente democracia. En esta materia Cheborsky ha planteado preguntas trascendentales e innovadoras. Las ha respondido de manera profunda y metodológicamente comprensiva. Y ha establecido siempre una conexión entre la indagación positiva y la normativa. Las contribuciones de Cheborsky han tenido un impacto muy amplio. He reconocido como autoridad en los distintos campos de la ciencia política, la política comparada, la teoría política y los métodos. Así como en otras disciplinas, el derecho, la filosofía, la economía. Ha establecido relaciones horizontales de colaboración de muy larga duración con estudiantes y colegas de todo el mundo. Ha desarrollado investigaciones profundas sobre diversas regiones. América Latina, Europa, Estados Unidos, China, el sudeste asiático. Y ha influido de manera importante en las discusiones políticas de esos lugares. Probablemente sus contribuciones son tan únicas, no solo por su intensa y en muchos casos autodidacta educación académica. Sino también por sus indelebles experiencias personales. Nacer durante la Segunda Guerra Mundial. Crecer y educarse bajo el régimen comunista polaco y atreverse a criticarlo. Ser migrante, indocumentado y exiliado en Estados Unidos. Vivir en Chile bajo el gobierno de Allende y sufrir por el golpe del 73. Estar en Argentina al inicio de la transición democrática cuando se diseñaba el juicio a las juntas del 85. Estas experiencias han hecho que Chavorsky comprenda de manera particularmente nítida tanto las dificultades como la monumental importancia de establecer y mantener la democracia. Su interés inicial en la democracia no estaba fundada en una convicción fuerte, como él mismo ha confesado. Sino más bien en lo desconcertante que le resultaba que contra todas las predicciones marxistas y las convicciones socialistas de su juventud, la democracia perdurara bajo el capitalismo. Y también en lo emocionante que le parecía su incertidumbre, tan parecida a la del fútbol. Ojo acá, no lo quiero delatar, pero parece que en el Mundial no le fue a Argentina. Sin embargo, ese desconcierto se convirtió en sus propias palabras en una búsqueda sin fin por entender la forma de operar de la democracia, así como por defender normativamente su capacidad excepcional de conseguir la paz y la libertad. Chavorsky ofreció una definición ya canónica de la democracia, según la cual este es un sistema en el cual los partidos pierden elecciones sin que ello sea una tragedia. Aunque minimalista, Chavorsky ha defendido esta definición como normativa, pues considera que es un valor inmenso reemplazar el conflicto por la incertidumbre del resultado electoral que lleva consigo la elección individual libre. Dado que la mayor parte de la historia mundial se ha caracterizado por el mantenimiento de la paz con represión, es un milagro en palabras de Chavorsky que la democracia induzca a las personas que tienen armas a obedecer a las que no las tienen. Por ello, pedir algo más que eso a la democracia es no solo pedirle demasiado, sino también hacerla especialmente vulnerable a la crítica y a la subversión. Pero en contextos de desigualdad y hartazgo, ¿es suficiente con decirle a la gente que la democracia produce paz, más no necesariamente desarrollo económico, redistribución, o algún otro valor importante para que la elija o no la socave con sus elecciones? ¿Cuáles son las condiciones estructurales bajo las cuales la democracia entra en riesgo de erosión o colapso? Dados los cambios tecnológicos, el declive del movimiento de trabajadores y otras condiciones estructurales que han cambiado, ¿estamos en un periodo distinto del capitalismo en el cual quizá ya no haya tanta afinidad electiva con la democracia? ¿Explicaría ello el ascenso de líderes antisistema y de gobiernos populistas? No se preocupen que Cheborsky tiene la respuesta a todas estas preguntas. Mentira. Quizá lo más admirable de él es su ímpetu por reconocer que las grandes preguntas siguen abiertas, que es preciso hacerlas más inteligibles e investigables, reconocer la limitación e imperfección de las respuestas y buscar ir más profundo y a la vecilar más fino, preguntándose por los mecanismos, los microfundamentos, sin dejar de lado las macrocausas. En esa empresa se destaca la conexión epistemológica que Cheborsky ha establecido a lo largo de su carrera entre la filosofía y las ciencias sociales, que lo ha hecho siempre resaltar que los métodos y las herramientas técnicas tienen apenas un carácter instrumental para responder preguntas normativas y políticamente relevantes, y que la filosofía es crucial para sugerir esas preguntas. Como lo puso en una clase, él o la cientista social es la trabajadora que cava el hueco, mientras que la filosofía está siempre a su lado sugiriéndole, rogándole que cabe más y más profundo. Cheborsky, sugiéndonos por favor hacia dónde cavar en estos tiempos convulsionados. Bien, gracias María Paula. Tengo miedo que me repaste la mitad de mi ponencia, de mi presentación con este resumen. En realidad yo pensaba que, puesto que estamos festejando 40 años de la democracia, voy a hablar de la democracia. Las preguntas sobre que sí he trabajado desde hace 50 años después del golpe de Chile. Lo que es, cómo funciona, qué resultados generas. A ver, si lo pongo acá. ¿Mejor? Sí. Ah, muy bien. Mira, un poco de disculpas, porque yo voy a resumir algo que muchos de ustedes han leído, han oído, que María Paula resumió, pero necesito hacerlo para establecer fundamentos conceptuales para lo que va a seguir. Y lo que va a seguir no es nada más que preguntas y dudas. Porque como van a descubrir, después de estos 50 años, yo descubrí que las cosas se cambiaron, se están cambiando, y yo no estoy seguro exactamente cuáles son, por qué, y qué pensar de esto. Entonces, en realidad, otra vez, comienza con un resumen de lo que ustedes probablemente saben, y después entro en dudas. Si advertencias van a ver ustedes que alguna parte van a ser un poco abstractas, pero quizás lo más importante es que estos días estoy andando con pensamientos bastante negros, entonces el tono al final no va a ser muy alentador. Pero, para saltar de los 40 años a siglos, yo creo que vale la pena recordarnos de unos hechos. y esto es lo primero, que la democracia es algo extremadamente infrecuente, recién elevaremos esta dirección, es infrecuente, ¿sí? Mira, yo tengo datos solamente hasta 2008, pero mira, aún en esta época, época moderna, como la llamamos, el poder cambió manos a través de fuerzas, golpes, más frecuentemente que a través de las elecciones. Más que eso. Hoy día en el mundo, hay 68 países, incluidos los dos elefantes, que nunca han experimentado una ocasión en la cual poder cambió manos a través de elecciones. Nunca. Todos los cambios de gobierno en este país serán por fuerzas. Oh, se me soltó uno. Bien. Acá solamente para recordarles probablemente lo derecho a esto, es el número de países en el mundo cada año, y aquí está la proporción de los países que tienen régimen democrático, régimen democrático sigue la clasificación de Boyce Miller en Rosat, dicotónico, ¿sí? El padrón ustedes lo conocen, muy pocas democracias, crecen después de 1900, aparecen muchos nuevos países como dictaduras, por eso está esta pequeña bajada, cae el comunismo, y la frecuencia de democracia es mucho más alta. Esto probablemente ustedes lo saben, pero esto es quizás más interesante. Y es que muchas democracias no duraron mucho. Lo que tienen ustedes allá es la edad a la cual los periodos democráticos terminaron. la edad a la cual las democracias murieron y su frecuencia relativa. Como ven ustedes, hay muchas democracias que duran 10 años más o menos, nada más. Argentina con los 40 ya es algo bastante raro. Y más que esto, es rarísimo. Estos son los rindos. Sí, bien. Esto va a ser, vale la pena pensar, y que es algo que no es solamente muy reciente, pero es algo frágil. Y el último dibujo es sobre algo que a mí, a mi perspectiva es muy importante, y esto, esta línea arriba, es la proporción de elecciones que el gobierno en sí, todo el oficialismo perdió. Ustedes ven que eran como uno en seis, uno en seis, uno en cinco, uno en seis. Este fenómeno de que los gobiernos pierden elecciones es bastante nuevo. Y la línea de abajo es la frecuencia de eventos en los cuales el gobierno perdió la elección y el ganador asumió sin problemas, sin conflictos, ¿sí? Porque la brecha entre los dos es el gobierno perdió la elección y por donde pueda asumir. Esto es nada más que para meter las cosas en una perspectiva de largo tiempo. Sabemos mucho sobre estos temas, yo trabajé muchísimo sobre esto, hasta este momento, democracia sobreviva en países desarrollados. La Argentina cayó en 76, con el ingreso más alto de todas las democracias en este momento. Carlos Gervasoni mostraba que el el golpe de 66 era también el segundo ingreso más alto de 64, 62, era el tercer ingreso más alto. Ahora, sí, había un golpe en la Tailandia que tenía un ingreso de más o menos 100 dólares más. pero hay más o menos 45 democracias que vivían dos mil años juntos con ingresos más alto de Argentina en 76 y sobrevivieron todos. Entonces, hay mecanismos de explicaciones, no voy a entrar. Lo segundo que es menos conocido es que las democracias sobreviven en países que han experimentado en el pasado muchas alternancias en poder entre los partidos. Y allá, yo creo que el récord es de Chile que tenía seis entre 1932 y 1973 y la democracia cayó, pero esto ya es único. Una vez que un país tenga cuatro alternancias en poder pacíficas, la probabilidad que la democracia sobrevive es segura, es casi 100%. También tenemos mucho trabajo sobre desigualdad. No voy a entrar porque los datos de los malos que producen son resultados muy diferentes y muy poco de lo que es que la gente se presenta como un amigo. Entremos por un momento en el tema de la democracia de la democracia de la democracia y la democracia de una manera ¿no? ¿Funciona aliás? ¿Ahora? 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 Mucha gente, yo creo que la mayoría, valora la democracia porque piensa que la democracia realiza, implementa algunos otros valores, valores extrínsecos a la democracia. Aquí tiene un listado, yo cito Schumpeter porque Schumpeter dice esto, dice la gente valora la democracia porque piensa que tienen otros valores y piensan que la democracia les va a cumplir, realizar, etc. Yo voy a llamar a todas estas perspectivas, cualquiera que sean los valores que uno meta, maximalistas. La oposición, que yo llamo minimalismo, y el minimalismo sostiene que si la democracia realiza cualquiera de estos valores, depende de las condiciones. No es inherente en la democracia que realiza. Sin embargo, un valor minimal es que la democracia permite procesar conflictos en libertad y paz. Y esto es la concepción que yo he desarrollado, de la cual voy a volver, voy a resumirlo de una manera más breve posible. Voy a avanzar un poco porque esta cosa no es muy sensible. Conflictos, sí, de conflictos, punto de partida de cualquier análisis de política, en cualquier régimen político son conflictos. Son conflictos porque queremos las mismas cosas, porque unos que tienen opinión sobre si se deben comportar, otros, etc. Estos conflictos no siempre son muy profundos, no siempre son estructurales, etc. Hay conflictos que pueden producir una división política muy intensa. En Francia, en un momento, había un debate apasionado sobre si los jugadores del equipo nacional de fútbol deben ser obligados por ley a cantar el himno nacional, la marseillaise. Porque había un jugador, un buen jugador, Nicolau Anilco, que dijo, esta canción dice, os armes les citoyens, ciudadanos armas. Yo soy pacifista, no lo canto. Y había propuestas por la derecha en el parlamento para imponerlo por ley. En la República de Weimar, uno de los gobiernos cayó porque quiso cambiar uno de los colores de la bandera nacional. Entonces, no son solamente estos conflictos grandes, de clase, de cultura, algunos son pequeños y la gente está en el acuerdo. Y por eso, la pregunta que yo sigo desde España es, entonces, dados los conflictos, ¿cómo podemos procesarlos con libertad y en paz? Y yo tengo que procesar porque no se les resuelve, ¿sí? Tenemos resoluciones pro-tempora, como decía Juan Lentz, para cuatro años, cinco años, diez años, no para siempre. ¿Cómo, entonces? Aquí, yo creo que el mecanismo principal son las elecciones. Las elecciones, yo creo que son el mecanismo principal de procesar conflictos. ¿Por qué es el principal? Porque es el único que está abierto a todos. Hay sistema de colección colectiva, pero actores dados y organizados. Hay todo el sistema judicial, pero las elecciones están abiertas a todos los ciudadanos. Y en realidad, David Altman dice, en cinco países, no solamente los ciudadanos, van a votar a unos extranjeros. ¿Qué pasa en las elecciones? Hay algunos que ganan, algunos que pierden. Ganar es mejor que perder. Los perdedores aceptan la derrota. ¿Cuándo? Pueden, sí, aceptar la derrota o comenzar conflictos. ¿Qué tipo de conflictos? Algunos de ustedes ya saben. Pero en la izquierda también, izquierda tenía su capacidad insurreccionaria. A juegas generales, insurrecciones y todo. Aquí doy cita del líder del partido laborista de Inglaterra, porque lo formula de una manera extremadamente clara. Nosotros si hemos perdido, tenemos que decidir. O sea, obedecemos, o nos lanzamos en la calle. Entonces, ahora, los perdedores aceptan el resultado cuando no pierden demasiado. Y demasiado está relativo exactamente a su capacidad de oponerse. Y es cuando esperan que en un futuro van a ganar. Siempre doy el ejemplo de los Estados Unidos, porque es bonito, sí. Tuvimos un Bush 1, un Bush 2. Y después, la sociedad que ha elegido Bush ha elegido Obama. Y la sociedad que ha elegido Obama ha elegido Trump, sí. Los perdedores tenían la expectativa de que puedan ganar en el futuro. Pero esto quiere decir también que los ganadores no pueden hacer miserable la vida de los perdedores, sí. Que los ganadores tienen que limitarse. Y, muy importante, no pueden excluir la posibilidad que los perdedores de hoy día ganen en el futuro. Y el equilibrio democrático, equilibrio en términos de teoría de juego, porque esto viene de varios modelos de teoría de juego, es que los ganadores se cuidan de lo que hacen y no cierran las puertas. Y los perdedores aceptan que han perdido por un tiempo dado. Entonces, los gobiernos tienen que ser moderados en relación de las relaciones de juez. Las democracias, las democracias, sí, sobrevivieron. Esta cola del dibujo con el cual comenzó, sí. Son donde los gobiernos eran en este sentido moderados. No sé si ustedes se dan cuenta, pero tuvimos todas unas tradiciones de pensamiento en la izquierda y en la derecha, que pensaba que la convivencia de propiedad privada con sufragio universal es imposible. Y la pensaba Marx, y la hizo muchas veces, sí. La democracia caminarista es solamente una forma transicional de la existencia. Muchas veces lo hizo, sí. Sin embargo, sí, hay 15 países donde la democracia sobrevivió más de 50 años sin ninguna interrupción. O quizás son pocos, sí. Es bastante raro. Y como esto andaba, normalmente había un partido centro-derecha, centro-izquierda, de vez en cuando uno de los partidos perdía las elecciones, no pasaba mucho. Yo no quiero entrar por esto, pero, por razones del tiempo, pero, como ustedes saben, en Europa, después de la guerra, se armó algo que yo llamo compromiso de clase, en lo cual los obreros organizados, los sindicatos, limitaban su demanda salarial. Las empresas estaban dispuestas a invertir, dado el nivel de demanda salarial, y los gobiernos manejaban este conflicto, asegurando ingresos, siguiendo políticas sociales, y promoviendo inversión. El Keynesian Law for State, como ustedes lo quieran decir. Ahora, y ahora comenzamos con el mundo nuevo. Algunas de las cosas que me llama atención mirando en el mundo. Y cuando digo mirando en el mundo, no es que todo esto pase en todos los países, yo no soy de estos que dicen que la democracia está en crisis en todo el mundo. En algunos países sí, en algunos países no. David, no sé si están, parece que si ustedes estuvieran acá en la mañana, parece que en Uruguay no pasa nada. ¿Qué tenemos? Rechazo masivo de instituciones representativas tradicionales. Desestructuración de sistemas de partidas neoplas, fraccionalización. En años 60, habían tres partidos efectivos, en 2012, 20, 24, número de partidos efectivos, es el inverso de suma de cuadrados de electroshares, votos ganados por partidos. Entonces, se aumentó de un tercio. Yo vengo de leer un paper de Pérez Lillani y alguien que parece que lo mismo está pasando en la margarina, que hay un nuevo partido, fraccionalización y todo. Avance de partidos de extrema derecha. Si esto, día por día, lo estamos leyendo, lo solamente experimentando. el retroceso democrático, lo que en inglés se dice backsliding, es algo nuevo. Y finalmente, algo que yo voy a llamar curanderos, salvadores o curanderos. Voy a entrar en cada uno de estos puntos. Muchos de nosotros lamentamos este rechazo de representaciones representativas, de instituciones representativas. Pero, al mismo tiempo, lamentamos la desigualdad. algo allá no se cuadra. Yo vivo en Nueva York. En Nueva York hay cien mil chicos en las escuelas que no tienen domicilio fijo. Y yo he oído en Nueva York hace un par de años conversación entre dos personas muy ricas en la cual una preguntó a la otra ¿y tú cuántas casas tienen? Y la respuesta era catorce. Si nuestras instituciones representativas habrían funcionado como se esperaba y quizás como deben, no habría cien mil chicos sin domicilio fijo en una ciudad donde alguien tiene catorce casas. Entonces, yo con esta este lamento a la crítica populista hay que pararse, yo creo que hay que ser honestos. Las soluciones yo creo que en el firmamento político hay dos. Uno es lo que yo llamo participativo y otro es lo que yo llamo delegativo. participativos son todas las propuestas para aumentar la voz de los ciudadanos en decisión política. y tenemos formas institucionales ahora, plebiscitos, asemblas ciudadanas, presupuestos participativos, etc. Yo creo que estos intentos están condenados porque son intentos de reemplazar partidos, son dirigidos contra los partidos y yo creo que el juegue electoral competencia por ganar elecciones se le come todo. Creo que puedo. Macron en Francia, presidente Macron abrió un gran debate donde él solicitaba a los ciudadanos que ofrecían sus quejas y propuestas como Calle de Doleance de la Revolución Francesa. Dos millones de personas participaron en esto, se produjo más de 20.000 documentos, el gobierno generó un resumen totalmente tendencioso de 10 páginas y se dio acceso a datos. Ahora, con Ciudadana, Asamblea Ciudadana sobre el medio cambio climático, se formó uno, se dio todos los recursos, expertos, todo, y él convocó esta Asamblea diciendo que cualquier cosa que proponga la Asamblea va a ser discutida por el Parlamento y murió. No pasó nada, nunca estaba así. Entonces, ¿por qué? Porque electoralmente esta Asamblea demandaba demasiado, el gobierno podría seguir. Entonces, yo creo que estos intentos no van a sobrevivir, o no sobrevivir. lo de delegativo es mucho más peligroso y voy a ir un poco allá, ¿sí? Y es la predisposición de cualquier agente de decir esta institución no funciona, hay alguien que sí puede, apoyamos a él o ella. ¿Por qué ahora? Yo digo verán las crisis porque escribí un libro sobre la crisis de la democracia en la cual trataba de entender por qué ahora, le voy a decir con los métodos que tenemos nosotros, cientistas sociales, que con el mundo como es, no se puede decir. Porque hay tantas explicaciones plausibles, razonables que hay tendencias que van juntas, que en realidad no se puede decir. Los típicos son la estagnación, la estagnación, el colapso de crecimiento, el colapso de la reciente desigualdad y ahora sí todos los aspectos culturales. En un momento, hace muy poco, había esta teoría del postmaterialismo de Ingelharp que decía que cuando los países se desarrollan y se modernizan económicamente, entonces los conflictos culturales reemplazan los conflictos económicos y los conflictos culturales son más fáciles de manejar que los económicos. Ahora parece que no, parece que algunos de estos conflictos culturales son muy intensos, muy agudos. Yo me voy a atrever un poco porque quizás que yo comencé a decir los perdedores aceptan dependiente de la fuerza física que puedan movilizar en caso de conflicto abierto. La fuerza física no existe mucho. La derecha ya no tiene recursos a los militares, yo creo. La izquierda después de 89 no presenta ninguna amenaza organizada insurrectionista, sí, lo que también tenemos son las estallidas en Chile, no se dice, sí, giletón en Francia, sí, manifestaciones totalmente sin organización, sí, de repente cienes de miles de personas salen a la calle pero no es porque alguien le dice salgan a la calle, salen. Apoyo a los golpes y todavía existen en algunos países, es solamente una nostalgia. Mira, en el siglo XX había dos golpes contra la democracia, claro, pero es todo, ya murieron los autos, entonces, quizás tenemos una democracia más plena, sin límites, sin amenazas. Backsliding, el retroceso, el retroceso, aquí hay cosas inquietantes. yo creo que retrocesos aparecen en dos situaciones, el backsliding. Una es que la gente, una mayoría, una proporción, con toda la información, conscientemente, acepta violación de normas democráticas por parte del gobierno. yo digo Sfolic, porque Bill Sfolic en Yale tiene toda serie de papers, el primero era con su estudiante que se llama Graham, lo que Sfolic hizo es lo siguiente, hizo toda una serie de preguntas en los Estados Unidos, de que si un candidato a un puesto, presidencia, congreso, alcaldía, haría esto con el listado, donde esto incluía toda serie de violaciones de normas democráticas, financiamiento ilegal, colmas, varios tipos. Si uno hubiera votado para él, si este candidato apoya a las cosas que a uno le gusta y sabía que lo que gusta a quien. Por ejemplo, promueve prohibición de aborto. entonces un listado de violaciones y listado de resultados políticos que uno obtenía. Si uno pregunta a los norteamericanos si piensan que la democracia es el mejor sistema del mundo, etc., etc., ochenta y pico por ciento dice sí. ¿Saben cuántos demócratas incondicionales eran el estudio de Graham Stolick? Incondicionales, es decir, no aceptaban ninguna violación de las normas por ningún resultado en el intercambio por cualquier resultado. ¿Cuánto? Seis por ciento. Entonces, este es uno de los mecanismos. Yo soy polaco, en Polonia sí, la religión la xenofobia, el racismo y el gobierno está elegido dos veces y la gente sabía que está violando normas. Esto es un mecanismo. El otro es que el gobierno esconde lo que hace y esto un poco voy a volver y de repente la gente se despierta y ve mira lo que hicieron. Ahora ganar las elecciones es mucho más difícil que antes. Yo en un momento estudiaba la historia de políticas económicas en Europa y una cosa que me llamó la atención que grandes cambios de política económica eran siempre propuestos por partidos que ya habían estado en gobierno varias veces y se comportaban como los otros partidos en gobierno. Yo pensaba si alguien salta con una idea totalmente nueva, desconocida y no tiene este récord responsabilidad nunca se votaría para una persona como esto y de repente yo creo que ahora tenían la lista antes Trump era esto Bolsonaro era esto mi ley es esto son gente que sabe de nada que no conocen nada sobre la máquina del gobierno y sin embargo salen con ideas snake oil en inglés por eso le llaman curanderos totalmente mágicas MAGA Make America Great Again Bolsonaro tierra armas trabajo y familia y estas son las fórmulas que van a resolver los problemas que la gente vive ¿por qué? y aquí voy a admitir es pura pura expopulación nada más imagínense ustedes que alguien sufre de cáncer va un médico y el médico dice señor para usted no se puede hacer mucho para el otro el otro le hizo lo mismo y de repente aparece uno que dice yo tengo el remedio mágico ¿qué tienes que perder? la gente vota los gobiernos cambian las políticas casi no cambian y la vida la gente no cambia hay un estudio de Maraval que muestra la distancia entre programas económicos de partidos centro-izquierda y centro-derecha en Europa se achicó aumentó en los últimos tres años pero se achicó casi totalmente entonces confrontado con esta situación contra la gente ve que todo el sistema no funciona vota contra el sistema lo raro acá y esto en realidad pone en dudas profundas es lo que pasó en los Estados Unidos el rechazo de candidatos que perdió de aceptar resultados de la elección si yo utilizo mi modelo estadístico para calcular la probabilidad que esto ocurra la probabilidad que esto ocurra en un país con el ingreso por cápita de los Estados Unidos con 23 alternancias en poder en el pasado es 1 en 1,6 millones y pasó y lo que va a pasar en la elección que sigue nadie sabe lo que me molesta porque sea algo estaba malo en los modelos sobre los cuales estuvimos estábamos analizando la historia sea cosas se cambiaron de una manera mucho más radical que uno lo hubiera pensado no sé mira la gran diferencia entre lo que está pasando con democracia hoy día y lo que pasó entre las guerras es que hoy día no hay alternativas hay gente que compara la situación de hoy día con la situación entre las guerras yo creo que no por esa razón entre las guerras había dos ideologías competitivas que eran complejas elaboradas consistentes proyectos verdaderos proyectos de cambiar la estructura social económica política de países fascismo en Italia el nazismo fascismo en Italia y el comunismo todos son demócratas los backsliders son demócratas aquí hay algo que me gusta mucho esto es un propagandista de Putin que dice Putin gana la elección y que un país democrático si alguien está apoyado por la mayoría de población gana la elección y aquí está el señor Trump léalo no es un idioma democrático más aún detalles Erdogan el primer ministro de Turquía hace seis años siete años extendió el derecho de voto a todos los ciudadanos turcos residentes al extranjero y que decía está extendiendo derechos políticos muy democráticos porque lo hizo porque los turcos en Berlín votan por él en los Estados Unidos si muchos estados ahora requieren una documentación adicional cuando uno vota los papelitos más de uno que mucha gente pobre no tiene porque lo hacen para asegurar que no habrá fraude electoral muy democráticos consecuencias gente pobre no vota si es muy difícil hoy día si cuando todo el mundo dice democracia allí voy a terminar ah es muy difícil decir quién es democrático y quién es democrático bien si no es liberal no es democracia yo creo que el señor Zacarías en los Estados Unidos y después Orban en Hungría nos hizo un deservicio más de un sentido porque no hay tal cosa como democracia y liberal en un sentido en el sentido de todos la democracia quiere decir que podemos elegir gobiernos y podemos echar gobiernos para que esto se cumpla Robert Dahl tuvo como 30 condiciones necesitamos libertad de prensa libertad de individual y libertad de asociación en este sentido toda la democracia es liberal y lo dice Kelsen lo dice Schumpeter no sé si no se puede elegir los gobiernos no tiene democracia punto es un sentido diferente de la aparición de este adjetivo liberal durante los últimos 10 20 años como en VIDEM liberal democracy porque allá se considera que la democracia es liberal solamente si existen mecanismos antimayoritarios rosson való el historiador teórico francés dice en un momento en Le Monde dice hoy día no se considera como democrático un sistema en el cual no hay pesos y contrapesos antimayoritarios pero esto es un sentido realmente diferente esto quiere decir que un parlamento adopta leyes y un señor con toga dice no 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 esta ley no es válida esto es la liberada en el segundo sentido en el primer sentido la liberada es inherente a la democracia una precondición pero entonces si tenemos un Maduro un Orban un Erdogan un Modi que hace imposible que la oposición ganara y que hace lo que quiere en el gobierno no es democracia pero si es democracia si la gente vota y elige liberamente el surgimiento de nuevos partidos la desestructuralización la fractalización del sistema de partidos no es antidemocrática quizás es pro democrática la gente tiene opciones más afinadas más cerca de sus preferencias las derrotas de gobiernos seguramente no son antidemocráticas las victorias de la extrema derecha no son antidemocráticas hasta que la extrema derecha se comporta según normas democráticas yo estaba siguiendo estoy siguiendo la señora Meloni en Italia hasta este momento no hizo nada que atropelle a la democracia más que todos los otros demócratas el hecho que mi ley ganó no es antidemocrático pero acá vuelvo a donde estuve allá nada de esto es antidemocrático en la perspectiva minimalista ¿qué pasó acá? yo estuve acá durante el día de la elección a las seis se cerró las urnas la gente votaba parece que no había fraude votaron bastante a las seis se cerró las urnas dos horas y nueve minutos más tarde el perdedor aceptó la derrota democrática muy democrática puramente en el sentido minimalista en el sentido en la concepción de la democracia donde la democracia es un instrumento para procesar conflictos a través de las elecciones si uno comienza a meter cualquiera cualquier otros valores en la democracia cualquiera ¿sí? entonces puede ser que va a decir no este gobierno viola derechos de mujeres muchas veces es homofóbico corta gasto social uno dice no 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 este gobierno no es democrático pero utilizando este tipo de valores ¿sí? el problema con quien terminamos y es por eso que tengo pensamientos negros es que ¿quién decide quién decide si esto es democrático o no democrático todos tenemos opiniones sobre esto decimos esto es antidemocrático esto es antidemocrático al final ¿quién decide? en los Estados Unidos se dice que la constitución es un acto suicidio para cometer suicidio pero ¿quién decide que estamos cometiendo suicidio? otro que los votantes de las urnas el primer presidente del gobierno español en su discurso inaugural del primer parlamento democrático en el 76 Adolfo Suárez dice el futuro no está escrito porque solo el pueblo puede escribirlo y él lo dijo y yo lo con la esperanza pero el pueblo no puede escribir lo que quiera y puede escribir cosas que a mí me parecen feos lo que hace la señora Merloni en Italia a mí me parece muy feo pero muchas veces la gente habla en términos qué da la democracia la democracia debe dar esto la democracia no es un actor no da nada es un terreno un terreno de lucha es una terreno de lucha donde gente con ideales intereses visiones diferentes luchan por su realización en condición de relativa de libertad no es nada más no se puede predecir que la democracia lo único es y quiero decir yo noto en varias conversaciones mucha gente dice gente organizados que defienden la democracia diciendo no no esto no pueden hacer esto no pueden hacer esto no pueden hacer yo creo que esto no basta que si queremos en realidad defender la democracia tenemos que fortalecer la democracia que la oposición a varios intentos que pensamos son antidemocráticos tiene que tener respuestas positivas ideas positivas y no solamente negativas voy a terminar con una frase de Norberto lechner que me gustaba mucho que era que la tarea de construcción de la democracia es nunca acabada yo creo siempre gracias gracias Bueno, recogemos, no sé, ¿cómo quieras hacer? ¿Recogemos varias o una por una? ¿Qué prefieres? Depende de la pregunta. Depende de la pregunta, Roberto. Sí, a mí, bueno, primero, gracias siempre, es emocionante. Pero un punto de disenso, no sé si es de disenso, pero tiene que ver con las preocupaciones normativas, de qué hacer también. No, yo una cosa que veo con el enfoque minimalista es que termina confundiendo, para mí, visión, el constitucionalismo con la democracia. Y no es lo mismo, y es importante distinguir los problemas del constitucionalismo y la democracia. La idea de backsliding democrático, yo creo, hace referencia al backsliding constitucional, de cómo se erosiona el sistema de checks and balances, pero eso pone el foco de la preocupación en un problema que es cierto, que es serio, la erosión de los controles, pero el problema democrático es otra cosa. Entonces, yo diría, digamos, para precisar el diagnóstico, por supuesto que es tremendo si el presidente Trump o Bolsonaro o Millet erosiona los checks and balances. Es un problema tremendo, pero es un problema del constitucionalismo, no es un problema de democracia. No, no tiene nada que ver. Por uno, Roberto, tú tienes una visión demasiado de los Estados Unidos. ¿Cómo entra el constitucionalismo, como yo escribí en el ensayo dedicado a ti? ¿Cómo entra en Europa, en Europa de Norte, por lo menos? Entra en el proceso legislativo. Consideraciones de constitucionalismo son una parte del proceso legislativo. Hay cuerpos, típicamente se llaman consejo de Estado, consejo de algo, y estos cuerpos pueden, o en algunas cosas como en Holanda, y yo creo en Noruega, tienen que pronunciar si una propuesta de ley satisface las normas constitucionales. Muchas veces se arman pequeños debates, porque la Corte dice, este cuerpo dice, sí, esto pueden, pero esto mejor que lo modifiquen. Una vez adoptada la ley, el artículo 120 de la Constitución de Países Bajos, dice, la Corte no tiene nada que decir sobre las leyes promulgadas por el Parlamento. La gran tradición europea es de la supremacía parlamentaria. Y esto de jueces que pueden intervenir, invalidando leyes, hay un libro francés de 1921, donde ellos pensan que esto es un atentado a la democracia, que es un intento en realidad de clases propietarias de parar la voluntad del pueblo, nada más. Esta cosa parece muy diferente, en perspectivas diferentes, y yo no veo, yo no veo toda esta dinámica que tú sí ves de interacción entre órganos mayoritarios y órganos constitucionalistas. Por uno, porque hay buenas razones, sobre esto hay trabajos interesantes ahora, hay buenas razones para las cuales la mayoría que tienen la supremacía quieren pararse de monopolizar el poder. Si puedo dar un paso atrás, todo el mundo pregunta por qué ahora aparece este fenómeno de backsliding, en el cual los gobiernos tratan de monopolizar el poder. Pero mira, todos los políticos quieren estar en poder para siempre, y todos quieren hacer en el poder lo que quieren. Yo creo que para mí la pregunta es, ¿por qué no todos lo hacen? Y hay respuestas, hay varias respuestas, que muchas veces la mayoría encuentra en su interés de compartir el poder, de dar voz a la oposición. A un libro muy bonito de una alemana que se llama Simone Wegmann, que tiene todo un listado y todo un análisis de prorrogativas formales de oposición en parlamentos de varios países. Y parece que casi todos los parlamentos lo tienen. La mayoría organiza su poder de manera tal que está internalmente restringida. Por eso, yo creo que se puede hablar de la democracia sin llegar a la Constitución Socialista. Bueno, muchísimas gracias por la charla, fascinante. Yo también quiero seguir con el tema de democracia minimalista y maximalista para cuestionar un poco los términos en que los puso. La pregunta que yo haría es, ¿la definición minimalista en qué medida no estuvo vigente y se pudo defender siempre y cuando existieran los valores normativos que sostuvieran esas instituciones? O sea, la definición de democracia como referente de instituciones servía históricamente en la medida en que hubiera a la Tocqueville el etos igualitario. Entonces, la pregunta, no sé si ahora es ah, bueno, desde la perspectiva maximalista habría que pensar en los valores. Es que esos valores desaparecieron y hay que pensar en las condiciones estructurales o están erosionados y hay que pensar en las condiciones estructurales que hicieron esos valores posibles de manera tal de decir que la democracia se reducía solamente a eso. Y las condiciones estructurales son un Estado con soberanía que hoy creo no es lo mismo que el Estado soberano de 1930 garante de ciertos derechos individuales pero además de garante de ciertos derechos individuales con control y con incidencia sobre ingreso, violencia, etc. Partidos políticos, a la Rosan Balón hoy sociedades de individuos con la Asamblea de Ciudadanos que no pueden articularse entonces me pregunto en la medida en que esas condiciones estructurales y materiales no estén bueno, el consenso democrático y la relación entre capital y trabajo que usted mencionó tampoco es posible. Entonces, me parece que hay que contextualizar e historizar la idea de que la democracia está atada a un momento histórico también por lo menos democracia minimalista con todas esas condiciones y no hay que pensar solamente en los valores culturales como creencias y atributos individuales sino ¿qué pasó? ¿qué se cambió materialmente y estructuralmente para que esos valores ya no estén? Yo estoy totalmente de acuerdo hay que historizarse y hay condiciones pero con lo minimalista no por razones siguientes mira para esta comprensión del mundo la minimalista Bobbio el pensador italiano le dice ¿qué es democracia sino un proceso de resolver conflictos sin sangre? acá sí piensa no de manera la más austera que se puede en términos de teoría del juego hay un partido que quiere algo hay un otro partido que quiere algo más hay un resultado de la elección hay decisiones a tomar los perdedores piensan bien vamos a buscar recursos en los militares vamos a buscar recursos en las calles y los ganadores piensan lo mismo o queremos tener conflictos no queremos tener conflictos y hay condiciones muy fáciles de identificar donde los ganadores dicen nosotros no vamos a hacer la vida totalmente miserable a los otros y si perdemos perdemos porque nunca no va a pasar mucho y los los perdedores piensan lo mismo entonces tenemos elección alguien pierde alguien gana el programa cuatro años alguien pierde alguien gana para esto no necesitas meter nada ningún valor ningún valor otro valor lo que produce la democracia lo que puede producir la democracia aquí tienes que entrar en todas las condiciones sociales porque las democracias funcionan en un sistema económico y social sobre esto una parte de mi vida yo estaba pensando esto funcionan sociedades capitalistas que tienen toda serie de consecuencias todas las serie de consecuencias no es que esto determina todo porque hay mucho lugar entre pero hay cosas que no puede hacer la política no puede transformar todo entonces si yo creo que hay que historizar yo en el libro que cité lo estoy tratando de hacer lo único este compromiso de clase sindicatos burguesía no es democrático yo creo que una cosa que yo encuentro es que evaluamos todo en términos democráticos no hay cosas que no tienen nada que ver con democracia Adam en la primera parte vos ponías en contexto y en forma con números agregados como había sido la evolución y el crecimiento de las democracias también mencionabas como había aparecido y crecido enormemente y cuando uno empieza a hablar de los curanderos cuando vos empezás a hablar de los curanderos perdemos en cierta forma esa dimensión esto es los curanderos es un hecho excepcional o es un hecho generalizado que debería llevarnos a temer sobre la evolución de las democracias porque digamos no estoy negando que uno pueda preocuparse por la emergencia de los curanderos pero lo entiendo muy bien en ese esquema digamos cuál es el significado general pensando en las democracias que hoy existen sabes que yo creo que el primer partido que salió de nada que ganó la elección era la turista en Grecia en ¿cuánto? hace 14 años yo creo yo creo que era el primero cuando yo estudiaba estas cosas no había un caso en el cual un partido nuevo entró en el gobierno con ideas nuevas ideas nuevas había pero siempre introducida por partidos ya en Europa voy a decir el sistema partidista se cristalizó en la mitad de los años 1920 nació un partido de centro derecha centro izquierda un poco más a la derecha y bastante más a la izquierda pero estos dos partidos de centro ganaban la mayoría de los votos y yo calculé cuántos de estos partidos que era primero y segundo en 1925 eran primero y segundo en año 2000 adivina 70% y de repente ¡paf! de repente en varios países desaparecieron el partido socialista francés desapareció entonces hay algo nuevo yo creo que lo de curandinos es algo nuevo que el señor Trump podía haber ganado la elección y con estas ideas él no habla él grita porque él no puede hablar inglés entonces puede ser solamente make America great again tú tienes y la gente la votaron Bolsonaro y yo pregunté a mis amigos brasileños los politólogos destacados en Brasil como no sé dos meses antes de la elección y esto de este señor Bolsonaro yo sabía quién es lo debo tratar de una manera seria y me dijeron no no este va a desaparecer cuando apareció para la primera vez alguien me escribió sobre mi ley yo pensaba oh oh ya si es un cuento conocido yo creo que es yo creo que es nuevo es nuevo no digo que no sea nuevo digo cuán generalizado es si uno mira la totalidad de países democráticos hoy pero mira hasta este momento yo creo que esto afecta clasificación de las democracias Trump trató de hacer todo lo que puede pero era incompetente y no llegó a hacerlo si estaba derrotado no se comportó como si debía Bolsonaro tampoco pero yo no creo que el hecho mismo que alguien sale de la selva al palacio presidencial que esto en sí mismo sea antidemocrático no a ver qué hacen gracias mi pregunta es sobre la relación entre democracia y desarrollo porque la alternancia de fuerzas moderadas de centro derecha y centro izquierda durante bastante tiempo en Europa y en otros lados también también fue clave para el desarrollo económico en la medida en que permitió acuerdos que hiciera que las políticas trascendieran los períodos electorales y pudiera haber políticas más a largo plazo pero bueno ese equilibrio entre centro derecha y centro izquierda parece haberse perdido los partidos se parecen demasiado y entonces la gente no ve diferencias y entonces reacciona contra todo eso busca a los curanderos etcétera este marco este cambio que todavía parece que no podemos explicar bien también tú crees que va a tener una una influencia negativa previsiblemente en las posibilidades de desarrollo de las democracias actuales es muy difícil difícil de pensarlo porque que primero que acá es exógeno dado y que es endógeno producido por los hechos si las alternancias en poder a este duopoli entre los partidos si esto era la causa de estancamiento económico o si el estancamiento económico era la causa de la quebrada de la quebra de este duopoli es muy difícil bien a mí me llama la atención dos cosas la primera es que el cambio climático no está en la agenda política en ninguna parte y lo siento yo no soy experto no soy mucho etcétera etcétera pero yo creo que estamos al borde del catástrofe y esto tiene algo que ver con el corto clasismo de los políticos lo que sí me llama atención estudiando la historia de social democracia en Europa lo que hice es que en los años 70 se radicalmente achicó el horizonte intelectual de la izquierda que dada la crisis de 70 los partidos de la izquierda comenzaron solamente en la próxima elección nada más y yo creo que esto pasa ahora en toda parte del mundo que formar formular un proyecto de desarrollo nacional a lo largo esto no existe uno tiene propuestas para la próxima elección pero no sabes lo mismo que yo no sé sí por acá hola mi pregunta va por el lado de tu en 1991 escribiste democracia y mercado y en ese texto mencionabas que la democracia es este estado en el que no tenemos certeza de las preferencias que van a resultar en política mientras que en autocracia tenemos certeza de lo que va a salir en política de los resultados específicamente y hoy nos mencionas algo adicional que me pareció sobresaliente y es que tenemos que prestarle atención a la oposición que juega un rol muy importante para el sostenimiento de la democracia sin embargo a partir de tus reflexiones yo te quiero consultar cuál debería ser ese rol que debería tener una oposición responsable porque tenemos casos impresionantes como el estudiado por Laura en su libro respecto a Venezuela o tenemos los casos de Ecuador que generan inestabilidad o el caso de Perú entonces eso por un lado que debería de hacer contra el backsliding y en un segundo nivel del 2017 para acá de los 18 rupturas democráticas que se han dado en el mundo 17 se han dado en África solamente una en Miamar 17 se han dado en África si solamente una fuera de África en Miamar entonces que debería hacer también la oposición para retornar el estatuto democrático entonces es en dos niveles que debería hacer la oposición contra el backsliding una posición responsable y esta otra lo único que puedo decir es algo que yo dije a mí me llama la atención que la oposición tiene que tener propuestos positivos proposiciones positivas que decir defendemos la democracia no es suficiente quiere decir reformamos la democracia esto yo tuve esta discusión con amigos mexicanos con amigos israelis que se oponían a medidas que ellos pensaban contra la democrática pero si tú no tienes nada que ofrecer a otros que decir no 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 llegas a mucho y mira no nos equivocamos estas instituciones democráticas no funcionan bien de lo que podemos medir la desigualdad en regímenes democráticos es la misma que en regímenes no democráticos esto quiere decir que instituciones representativas democráticas no funcionan como deben funcionar desde el siglo 17 el señor Henry Ayrton el debate Patme en 1647 dijo sufragio universal quiere decir que nos van a robar toda la propiedad y lo dice Macaulay lo dice Marx y lo dice Median Voter no sé si ustedes estudian economía pero el modelo que los economistas utilizan para explicar la distribución de ingresos dice lo mismo voto por decisión por mayoría todo el mundo está igual políticamente voto de la mayoría la mayoría es pobre para redistribuir recursos y no entonces yo creo que esto es la manera en la cual terminé en una era para compasarle era serio tenemos que pensar de reformas reformar reformar esto es el papel de la oposición democrática hola Adam es un placer vine con mis compañeros y trabajamos tuvimos que rendir el final de teoría de la ciencia política y trabajamos a vos a Gero a Sony a Perusotti es un placer hacerte esta pregunta pero en uno de los textos identifique que igual vos lo dijiste que no anticipaste que en varios países latinoamericanos se intensificaran tan velozmente la polarización política y yo lo relacioné con Siblat Irevinsky en How Democracies Die y también el tema de la erosión de los partidos de centro y la erupción de los extremos vos como ves eso hoy y cuál tipo de vínculo no sé si leíste el de Siblat Irevinsky de de How Democracies Die pero es muy interesante y yo hice el hilo conductor entre ustedes dos con esas dos cosas mi pregunta era esa una pregunta muy indiscreta bien yo voy a repetir lo que he escrito porque esto puede no creen a gente que piensan que saben todo y la gente nosotros intelectuales nuestra tarea es sacar sentido a lo que pasa en el mundo pero hay muchos que llegan a que todo se cuadra con todo todo es lógico todo ustedes ya no saben quién era Manuel Castells el maestro en relacionar todo que pasaba en el mundo de lo macro a lo micro de China nosotros muchas veces no sabemos muchas veces en realidad sabemos muy poco y algunos libros de este tipo para mí tienen este carácter saben demasiado la última pregunta para cerrar con broche de oro viene del Zoom y es cómo la desigual distribución del ingreso y de la riqueza que tiene nuestra región afecta la democracia fácil no lo trivial es que debilite debiliza etcétera etcétera de hogares sobre los cuales se calculan los datos de desigualdad en México y la relación del ingreso que sale en las encuestas de hogares en México y el ingreso que se cuenta en cuentas nacionales es de 40% y los Estados Unidos es lo máximo de 80 entonces ¿por qué? porque hay mucha gente muy muy rica que no están en la muestra y muchísima muchísima gente muy pobre que no están en la muestra aún en una muestra de 100.000 el señor ¿cómo se llamaba? el magnate mexicano nunca se le ha hecho esto entonces esto es lo primero y segundo yo con estos datos trabajé muchísimo yo no creo mucho en valor comparativo de estos datos pero independe entonces lo digo porque hacen estudios sistemáticos yo intentaba mucha gente lo intenta es muy difícil porque los resultados dependan mucho de medidas que uno toma en cuenta teóricamente es lo que uno esperaría el problema yo creo si puede tomar algunos minutos el problema para mí es desigualdad política la democracia debe ser un sistema de igualdad política ¿sí? le voy a citar a Marx de 1846 Marx dice cuando nosotros entramos en la esfera política como ciudadanos somos totalmente anónimos no hay ciudadanos grandes y chicos mujeres y hombres ricos y pobres educados un ciudadano es como en la novela de Robert Musil no tiene ninguna calidad esta es la igualdad política no es igualdad es anonimidad pero en la vida real de la sociedad todas estas características el ingreso la educación la capacidad de persuadir ideas juegan y yo creo que vivimos en sociedades en las cuales no hay igualdad política el dinero el dinero entra en la política por canales infinitos lobbies turn out todos todos y legales ¿sí? y lo que pasa es que puesto que la gente con más recursos tiene más impacto sobre política se aumenta la desigualdad puesto que se aumenta la desigualdad el peso relativo con la gente rica con recursos se aumenta y tenemos el círculo vicioso y griegos con esto para mí la causa principal porque estas instituciones muestras no andan es el flujo de dinero en sentido muy amplio a la política bueno muchas gracias gracias